La calle La Plata, en la ciudad de General Roca, donde hubo una fuerte explosión. Un hombre de 28 años está internado en terapia intensiva del Hospital Francisco López Lima. Luego de una explosión en una fábrica de pan en la calle La Plata, frente al SEM número 16. La explosión fue cerca de las 7.40 de la mañana, en el horario donde los alumnos ingresaban al establecimiento escolar. Pero afortunadamente ninguno resultó herido, porque la onda expansiva llegó hasta la vereda de la escuela, generando daños menores en tres autos que estaban allí estacionados. Como consecuencia de esto, el edificio tiene peligro de derrumbe. No se descarta que haya sido un intento de suicidio, porque el empleado, quien sería el hijo del dueño, se habría encerrado en una habitación con una garrafa abierta. Hasta el momento no hay más información de qué generó esta explosión. Los médicos la encontraron consciente, con serias quemaduras en sus pulmones y en uno de sus brazos. Será crucial el testimonio del hombre para determinar las causas de la explosión. Este hombre de tan solo 28 años. Tenemos más información sobre este tema. Así lo explicaba esta mañana el comisario. Sí, esto aproximadamente 7.40 o 7.45. Nos anotician de una explosión que ocurrió acá en un lugar donde hacen par, una fábrica. Así que a partir de ahí nos presentamos y se empezó a trabajar en el lugar. Inicialmente, por ahí, lo único que podemos decir es que hay una persona de sexo masculino, un chico mayor de 25 años de edad, que está con lesiones y que fue trasladado al hospital. Esto está frente al SEM 16, ¿no es cierto? ¿Los chicos ya habían entrado a la escuela? Sí, los chicos estaban en ingreso a la escuela, así que gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún tipo de víctima con respecto a los chicos que iban ingresando. Obviamente sí el ruido de la explosión hizo que se conmocionara todo el sector de esta cuadra. ¿Quiénes estaban trabajando en la panadería? Sabemos de una persona que está herida con lesiones y que trabaja en esa panadería. ¿Estaba él solo? Sí, aparentemente estaba él solo en el lugar. ¿Y qué ocasionó la explosión? La explosión ocasionó daños importantes en todo el edificio en sí, en su estructura, en la parte interior. Está casi con posibilidades de derrumbe. Bueno, y la onda expansiva también alcanzó vehículos que estaban estacionados en la vera del frente del local. ¿Qué pudieron manifestar los vecinos, algunos testigos? ¿Qué pudieron aportar? ¿Fue fuerte la explosión? Sí, la explosión fue fuerte y en realidad es el asombro de los vecinos, una situación que no es normal y que no ocurre. Tal es así que un patrullero de la comisaría nuestra iba pasando también enfrente porque estaba haciendo la cobertura del ingreso de los chicos a la escuela, así que también se sorprendió con la situación que pasó. ¿Estaba lúcido al momento del traslado? Sí, sí, el chico estaba lúcido, con lesiones visibles en el cuerpo, pero estaba lúcido. Bueno, digamos, ¿en esa panadería es con expendio al público o es un lugar donde se acopian, ahí vemos las bolsas de harinas y demás, elementos, herramientas? Creo que es un lugar donde se acopia y se fabrica el pan nada más.